Después de que se diera a conocer el rescate de un marinero australiano que logró sobrevivir en las aguas del Pacífico en compañía de su perrita Bella alimentándose de pescado crudo, el Instituto Nacional de Migración informó que se auxilia al hombre de 51 años que responde al nombre Lindsay Shaddock, quien fue avistado y rescatado por la tripulación de una nave pesquera tras naufragar por alrededor de tres meses en alta mar del Océano Pacífico mexicano. El hombre salió desde abril de este 2023 de La Paz y tenía como objetivo llegar a la Polinesia francesa. Una avería en su embarcación le dejó a la deriva por más de dos meses hasta que tripulantes del barco comercial de atún mexicano de nombre María Delia les rescataron. La dependencia señaló que como parte de la atención humanitaria que se brinda a personas extranjeras en contexto de vulnerabilidad, se emitió un documento migratorio que regulariza su estancia temporal en México. Por su parte, personal médico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Colima revisó su estado de salud antes de bajar del navío que lo trasladó a tierra firme, así como al llegar a la sede migratoria, donde se llevó a cabo el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. En un comunicado señalaron que durante la entrevista que le realizó la autoridad migratoria, la persona extranjera manifestó su intención de regresar a la brevedad a su país natal para reencontrarse con su familia. Cabe mencionar que contaba con documentos migratorios que perdieron vigencia desde el año 2020.